¿Qué pasa gente? Bienvenidos a EasyReviews ya un nuevo de un vistazo. Yo soy Easy y hoy vamos a jugar Aces and Adventures, un juego de construcción de barajas y aventura que sale en Steam el día 23 de febrero y que tenéis en Steam por 19.50. Ya sabéis que si están más plataformas lo tenéis en la descripción. He entrado, estaba tumbado y de repente se ha levantado y ha aparecido aquí. O sea, no ha salido absolutamente ningún menú, ninguna cosa. Si le doy al escape me aparecen las opciones y tal, pero no hay más. Entonces le voy a dar aquí en la mesa a ver qué pasa y a partir de ahí ya vamos viendo. Venga, vamos para allá. Esto está en perfecto castellano, así que ningún problema. Pequeña planta. O sea, es un árbol que lleva un escudo y... Vale. Un escudo y un hacha. Muy bien. He desbloqueado a Magnor el guerrero. Haz clic en carta de un personaje para seleccionar. Mago, cazador o hechicera. Debes completar más aventuras para desbloquear. Ah, vale. Aquí elegimos... Vale. Tiene 8 de vida. Entiendo que cada vez que tira al dado le saldrá una vida distinta. No lo sé. Y la baraja de guerrero. Entiendo que con el tiempo irán desbloqueándose también más barajas. Y demás tipos para los guerreros también. Me gustan estos juegos de cartas en los que te van metiendo una pequeña historia. Está bien que tengan un hilo conductor. Una carretera se desbloquea en el vallero adentro. Después de ti, no hay nada. No hay memoria de ti mismo o de cómo te viste a este lugar. Solo el lento agente de un camino desbloqueado. Y el coraje de dibujar el neclo. Un pilgrafo con una piedra se camina por un río. Lleva una piedra. ¡Guau! Lanzar las cartas solas, pares o cualquier mano de póker válida. Ah, vale. Son cartas de póker. O sea, puedo lanzar parejas, por lo que veo. ¿Qué? Comodín, una de tus cartas a un corazón hasta el fin de turno. Bueno. ¿Cómo? Ah, vale. ¿Viste qué me ha dicho? Las habilidades asíncronas pueden ser usadas en cualquier momento. No cambian el flujo del combate como lo harían una reacción. Cuando sacas un comodín, este se puede cambiar a los palos y valores designados. Venga, vamos a pegarle. Confirmar el ataque. El mejor arma de póker vence y el damage dealt es igual al número de cartas usadas en ataque. Los singles dan un damage, los pears dan dos, y así. Vale. O sea, podía haber metido más cartas, entonces. Y terminar tu turno. Ah, vale. Surteens un ataque por turno. Vale, perfecto. Bloquea las cartas solas con las cartas solas. Pares con pares y así sucesivamente. Ah, vale. Pues... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Vale, tengo... Él no tiene, así que entiendo que le ganaré. Deben formar una mano de póker. No tengo una mano de póker. ¿Cómo? Ah, que lo cambia de palo. Pues nada. Si no tengo mano de póker, le puedo pegar así, ¿no? Le pego con la más pequeña. No, con la única que no tengo emparejada. Pues ala. Si el defensor ganará, el atacante toma el damage. Anda. ¿Y esto no me lo podías decir antes para sacar el as? ¿Eh? Asqueroso. Joder. Qué asco. Ocho. Pues toma. Ah. Sí, sí. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Te la has comió. Saca filo. Palo comodín de una de tus cartas espada hasta el fin de... ¿Qué? Pues la voy a meter esta. A ver. Tonto, tonto. No soy. Te la comes. Adiós, peregrino. Ah, pensaba que me lo había cargado. Te iba a decir. O sea, me ha amenazado con una piedra. Este me lo cepillo. Parece ser que no. Ok. Roba una carta en lugar de atacar. Vale, o sea, es continuo por lo que veo. Inflija uno de daño de ataque a todos los enemigos. Si solo hay uno. Palo comodín. A ver. ¿Esto qué hace? Palo comodín. Una de tus cartas a espada. Hasta el fin de turno. Ah, picas es espada. Ok. Pues nada. 3, 4, 5 no hace nada, ¿no? ¿Verdad? Ya, sí, ya. Pues nada. Vamos tirando... Vamos tirando al rey. Toma. Venga. Ah, no me... Ah, ya está. Ah, vale. Ok. O sea, era esa. Ya está. A su ofensa menos tu defensa. ¿Cómo? Roba una carta es igual a su ofensa menos tu defensa. O sea, él roba cuatro. Uy, yo no robo ninguna. Entonces... Uy, la virgen. Vale, me meto una pareja. No tengo para defenderme. No, no, no tengo para defenderme. No tengo para defenderme. Fíjame, le daño de ataque a un enemigo. Roba una carta. Pues es que no tengo nada. La virgen. ¿Eh? ¿Y por qué con esta? ¿Eh? 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 Ok. Y ya está, ¿no? A su defensa menos tu ofensa. O sea, roba tres. Vale. Pues te la vas a comer, amigo. Zorro de la linternita. Joder, me podían dar una escalera o algo. La virgen. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Ah! Que ni una triste pareja, ¿eh? O sea, de verdad. ¡Hombre! ¡Por Dios! Si el objetivo tiene la... Nada. Esto... Mira. Vamos a... Vamos a hacer así. ¡Hala! Otro menos. Ya no recuerdas mucho en lo absoluto. ¡Ja, ja, ja! Ok. O sea, no recuerda nada. Vale, perfecto. Selecciona un nivel... Un nivel 1. Característica. Ah, vale. Sufrir menos uno de daño... De daño... Menos un daño de ataque por corazón en tu mano de defensa. Vale. Vale. Si todos os infligen... Vale. Pues... Pues nada. Pues esto. Eso es que me hacen menos daño. Está bien. Podría curarme también. Por lo que sea. Se mueve una carta de la mano de ataque de un enemigo. Vale. Vamos a quitar uno de en medio. No. O sea, solo puedo atacar a uno. No puedo atacar a... A otro. A ver. Si yo hago así... No puedo... No. No. Solo puedo un golpe por vez. Vale. Pues nada. Me cepillo a este y a ver qué pasa. Te lo comes. Vale. Mira, tengo otra parejita aquí. Remueve una carta de la mano de ataque de un enemigo. Pues mira. Esa... Afrir espárragos. Y ya estaría, ¿no? Ah, vale. No, calla. Que es la 10. Pues le meto la Q. Y le pego a este. Eh... Vale. Pues este. Inflijo uno de daño al enemigo. Robo una carta. Pues me va bien. Me va bastante bien. Yo creo que ya. Este ha sido rápido. Ha tenido suerte porque no tengo muchos puntos de vida. Tengo poca salud. Pero voy a subir de nivel. En un nivel 2. Vale. Inflijo un daño al atacante por cada espada en tu mano de defensa. Oh, qué bueno. Qué rico. Entiendo que esto tiene juego online y que se puede jugar contra otra gente, ¿vale? Kizzy. Puede estar muy bien este juego. Puedes crear tu propia baraja y etcétera, etcétera. Entiendo. El templo de Oracle se encuentra como una jewel en la parte de este scepter. Pero estén alertados. La magia invernal invernal se desplaza de esta caja. Un árbol blanco se desplaza de la mista como un enemigo que se desplaza de esta caja. Los enemigos con guardia deben ser atacados antes de los enemigos sin guardia. Y no hay un guardia para recogerlo y aprender más. Eh, vale. Ah, o sea, pone guardián sin más, ¿no? Y este no pone nada. Vale, perfecto. Sin más, vale. Más uno de defensa. Roba una habilidad cuando es reemplazada. ¿Qué van a atacar los dos? Vale. ¿A quién le ataco yo? Con esto que tengo aquí. Madre mía. ¡Je! ¡Te la comes! ¡Hala! Fin de turno. ¡Uf! ¿Y si empatamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que match the number of cards in the attack. Vale. Cuando un ataque de ataque matcha a una defensa en valor, no damage is dealt. Ah, vale, perfecto. Estupendo. ¡Uy, cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Uy, qué cabrón! ¡Uy, qué cabrón! ¡Y qué malo! ¡Ay, qué persona más mala, por Dios! No, no me voy a quitar la pareja porque me va a hacer el daño igual, ¿sabes? Es mi turno. Para como dir una de tus cartas a espada hasta final de turno. Vale. Pues mira. Me voy a meter. Aquí te he parado. Ahí te he visto. Y así le hago más daño. Espero. Espero. No, me tengo que cargar a este. A ver, es un atacante porca de espada en tu mano de defensa. Vale, no. Espera, no. Pero claro, tengo que atacar a este. ¿Que le meto un póker o qué? Que se joda. ¡Hala! Dos pares no pueden... ¿Cómo? Venga, hombre. Vamos a ver. A mí me has dicho que de póker se podía. ¿Cómo que de equilibrio no juego ni pollas? O póker o no póker. ¿Sabes cómo te digo? Uy, me han tangado ya. ¿Será posible? Buah. ¡Hala! Adiós, amigo. Me la como. Me la como. Me la como. Venga, vamos a por él. A ver si conseguimos ganar. Sí. Parece ser que sí. Terminamos turno. Uy, la... ¡Uy! ¡Qué escalerita más buena! ¡Uy, qué escalerita! No me sirve de nada esto. No me sirve de nada. ¿Me van a quitar la escalera? ¿En serio, tío? Me van a quitar la escalera. No, me lo puedo creer. Me van a quitar la escalera. Corazones insuficientes, ¿cómo que? No me sirve de nada. 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 Corazones insuficientes, ¿cómo que? ¿Serán cabrones? ¿Serán mala gente? Mira, mira, mira cómo me han ganado. Mira cómo me han ganado. A trampas. A asquerosos. Yo que tenía una escalera me la habéis quitado. A asquerosos. ¡Mala gente! Vale, faltan 30 maná para desbloquear un paquete de habilidades. Vale, entiendo que esto, a medida que vayas jugando, pues irás rellenando el maná para poder hacer cosas. Bueno, pues... ¡Uy, qué es esto! A ver... Niveles disponibles. Guerrero. Maná insuficiente para hacer crecer una nueva hoja. Vale, cuando lo llenes del todo, crece una nueva hoja, con lo cual tienes otra cosita de estas. Bueno gente, pues esto es Aces and Adventures. Es un juego de cartas, ¿vale? De los de toda la vida, tipo Magic. En el que podrás ir desbloqueando cositas. Está bastante bien, me ha gustado bastante. Si te gustan este tipo de juegos, yo le daría porque... A ver... No sé si tiene multijugador. No sé si tiene multijugador, pero sería interesante que tuviese multijugador. En cualquier caso, simplemente la aventura por sí misma ya creo que es bastante interesante. Y nada, pues ahí queda. Esto ha salido el 23 de febrero y lo tenéis en Steam por 19,50. Yo creo que es un precio que está bien para las 10 horas que te puede dar esta mierda. Y nada más por mi parte. Espero que os haya gustado. Suscríbete, deja un like, eso me ayuda un montón. Y nos vemos en el siguiente. Sed buenos. Nos vemos gente.